Muy buenas a todos y todas, amigos, amigas, calamares, sepias a la plancha, patatas, perdón que me estoy rayando. Soy Pablo Martínez y voy a hacer un videotutorial esta ocasión de Windows Azure o de Azure, de cómo crear una máquina virtual y cómo empezar a trabajar con esta. ¿De acuerdo? Estos primeros vídeos van a ser muy bestias, muy rápidos y no voy a entrar en mucho detalle porque lo que quiero es que con los primeros vídeos podáis empezar a trabajar con Azure y después poco a poco pues iremos profundizando en temas de configuraciones y demás. ¿De acuerdo? Así que si estamos en nuestro panel de Azure y tenemos esto así y tal, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es... Esto es que me acabo de cargar la máquina y aquí todavía no he actualizado. ¿De acuerdo? Y aquí tengo... Bueno, no pasa nada. Máquinas que yo voy creando y que me voy cargando. Bueno, me voy a máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Si tuviéramos alguna creada esto no nos aparecería. Podríamos ir a nuevo. ¿De acuerdo? Aquí se abre automáticamente y le daríamos a máquina de la galería para no complicarnos tanto la vida. Le damos a máquina de la galería y elegimos un sistema. ¿De acuerdo? Yo en este caso pues voy a pillar un datacenter 2012 R2 datacenter, datacenter. Vamos para adelante. Fecha de lanzamiento de la versión, tal. Bueno, nombre de la máquina virtual pues va a ser W12 datacenter. ¿De acuerdo? No se pueden poner espacios en el nombre. Bueno, aquí elegiríamos el tipo de máquina. Si queremos una con dos núcleos y tres gigas y medio, cuatro núcleos y siete gigas, ocho núcleos y catorce, tal. ¿Vale? Hay diferentes configuraciones. Os quiero comentar que dependiendo del hardware que pilléis pues va a tener un coste por horas u otro. ¿De acuerdo? Perdón. Así que yo voy a pillar este que está bien, que yo creo que me va a aguantar el datacenter. Y aquí pues nada, pongo un nombre de usuario y aquí voy a poner pues una contraseña que me guste a mí más. Como por ejemplo la que acabo de poner, que no la voy a enseñar porque si no vais a conectar todo, si no vais a petar el tema este. Bueno, le damos para adelante. Más configuraciones. Si tenemos mucha prisa, esta no la podemos saltar. ¿De acuerdo? Si es para hacer pruebas y tal como estamos haciendo ahora. ¿De acuerdo? Así que nada, nos venimos aquí, pim pam, pim pam, adelante, tal, tal, no sé cuánto, perfecto, está muy bien, tal, y aceptamos. Automáticamente se empieza a provisionar la máquina virtual. ¿De acuerdo? Aquí dice ahora configurando la máquina virtual, tal cual. Muy bien. Cosas que puedo comentaros yo en este momento de pausa. Bueno, pues una causa importante es que os metáis en soportetip.net, que visitéis el soportetip.pro, que os registréis, que hagáis un curso, que os metáis en el blog, que compartáis las páginas. Y que cuando ya estéis sacios de información, pues que os metáis en la tienda, y que aquí en la de tienda, en videotutoriales, pues pilláis algún pack de vídeos y contribuyáis a la causa. ¿De acuerdo? Gracias a estos vídeos yo puedo mantener la plataforma y puedo seguir haciendo vídeos, pues, como los que estoy haciendo ahora. O como el que estoy haciendo ahora. ¿De acuerdo? Bueno, en lo que refiere a Windows Azure o Azure, o como queráis llamarlo, ¿para qué puede servir esto? Bueno, pues Windows Azure puede servir para muchas cosas. ¿De acuerdo? Yo, como sabéis, ya hace bastante tiempo me dedico al rollo de la formación, y yo veo en Windows Azure una excelente opción. ¿De acuerdo? Para todas estas personas que no tenemos tanta pasta, o que no tenemos un equipo en casa con el que podamos virtualizar como necesitemos, pues de contratar un servicio, ¿de acuerdo? Porque esto se paga por horas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con este servicio, pues podemos realizar pruebas de Windows Server y tal. ¿De acuerdo? Yo creo que puede ser una opción bastante interesante. ¿De acuerdo? A tener en cuenta. Para el tema de la formación. ¿Más cosas que os podría comentar yo del Windows Azure? Pues no sé, esto yo creo que es un poquito trabajarlo y verlo. ¿De acuerdo? Experimentar con él, ver para qué nos puede servir, dónde se puede aplicar, y sobre todo, sobre todo, pues darle bastante al coco y pensar en qué aplicaciones podría servirnos. Porque, por ejemplo, podríamos tener una página web alojada en Windows Azure, eso lo veremos más adelante. O podemos crear entornos de virtualización para pruebas o incluso entornos de producción para clientes, ¿no? Y bueno, pues todo esto, obviamente, hay que darle al coco y hay que trabajarlo y estudiar. Yo trataré de apoyaros en todo momento con los vídeos, como lo he hecho siempre, a través de Facebook, publicando, a través del blog. Pero sabéis que es muy importante el feedback. ¿De acuerdo? O sea, que me comentéis y que me expongáis cuáles son vuestras necesidades. Porque al fin y al cabo, las necesidades de la comunidad de Soporte TI, de muchos de vosotros, son las necesidades reales de muchas empresas de todo el mundo. Y bueno, pues vosotros hacéis consultas, hacéis peticiones y luego resulta que esas peticiones pues pueden ser de mucha utilidad para mucha gente. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de vosotros, pues aprender y de obtener respuesta a vuestras inquietudes o a vuestros problemas, pues resulta que eso también va a poder servirle a mucha gente. ¿De acuerdo? O sea, que la respuesta de Manolo le puede servir a Perico y la respuesta de Perico, pues luego le puede servir a Manolo. ¿De acuerdo? Así que es muy importante que comentéis y que no os cortéis. ¿De acuerdo? Por cierto, recuerdo en el videotutorial que he hecho hace un ratito del Azure, pues que podéis pillar una versión de prueba que dura 30 días y que tenéis 200 dólares para gastar. ¿De acuerdo? En el momento de yo hacer este vídeo es así. Luego no sé si Microsoft puede cambiar esto. ¿De acuerdo? Pero bueno, 200 dólares dan para mucho en Windows Azure. Así que yo creo que es una opción a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Sobre todo, si lo utilizamos para formación, pues veréis que los precios por hora yo creo que son bastante razonables y que, pues gastando entre 5 y 10 euritos a la semana, que sí, que hay que gastarse pasta cuando estamos estudiando, macho. O sea, tenéis que eso aflojar el bolsillo, ¿eh? Igual que tenéis que meteros en la tienda y pillar pasta de vídeo. ¿Va a hay que aflojarse la pasta? Pues para el tema del Azure también. ¿De acuerdo? Veréis que, pues bueno, invirtiendo un poquito, lo que cada uno pueda, pues puede hacer pruebas que a lo mejor en su hardware no puede llevar a cabo. ¿De acuerdo? Así que bueno, se me está acabando el cartucho, el carrete, ya no sé qué más contaros. Aparte de que pedís pasta de vídeos. Bueno, sí, que le deis me gusta al vídeo este, que compartáis el vídeo en vuestros Facebooks y Twitters. Que es muy importante, ¿no? Yo creo que el buen rollo que yo le ponga a los vídeos, pues hay poca gente que se lo pueda poner, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que se merece un me gusta. Este buen rollo que yo tengo cuando hago un vídeo para la peña. Así que nada, sé qué contaros. Bueno, no quiero cortar el vídeo porque quiero que veáis el tiempo que está. Ya está aprovisionada la máquina. Ya podemos empezar a trabajar con ella. Bueno, le voy a dar a aceptar. Ya tenemos la máquina. Aquí dice, ejecutándose. Como solo hay una máquina, esta está seleccionada. ¿De acuerdo? El Windows 2012 tal. ¿Vale? Si le picamos, pues aquí dice que se ha quedado la máquina. Vamos para atrás. Y le vamos a dar a conectar. ¿De acuerdo? Ahora aquí va a empezar una movida chunga. Os voy a enseñar un truquito. Le damos a conectar. ¿Vale? Ahora aquí dice que el portal está recuperando el archivo RDP, que tal y que cual. Que ya está configurado automáticamente de casa, que tal, no sé cuándo, lo que tú quieras. Y ahora le voy a dar a guardar. Vamos a ver. Ahora voy a abrir la carpeta. Y aquí tengo yo el archivo de RDP para conectarme al sistema virtual. ¿De acuerdo? Si le damos al botoncito derecho y le damos a modificar. ¿De acuerdo? Esto se me ha ido al otro lado de la pantalla. Ahora aquí vemos los datos de la conexión, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Aquí podemos configurar cositas. Si queremos recursos locales, por todas estas movidas. Yo una de las cosas que voy a configurar es la resolución de pantalla. Se la voy a poner así, en 1280 x 768. A ver si me cabe bien. ¿Vale? Calidad, pues 16 bits, porque tengo una conexión lenta y tal. Y ahora ya sí le doy a conectar. ¿De acuerdo? Esto ya me lo puedo cargar. Le doy a conectar. Y ya conectamos a la máquina virtual. ¿De acuerdo? Aquí, unir otra cuenta. Sí, otra cuenta, porque esa cuenta no sirve. Aquí ponemos cada uno vuestra contraseña. No pongáis la del vecino. ¿Aceptamos? ¿Estás seguro que esto es peligroso? Le decimos que sí. Somos tíos que nos gusta el riesgo. Escrito el remoto. No encuentro el equipo. W12 datacenter.clad. Esto puede ser que no sé cuánto acepta. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, general. Venimos aquí. Datacenter.clad.app.net. La pantalla está completada. Vamos a conectar otra vez, tronco. A ver qué ha pasado. Conectar. Vale, vamos a volver a poner aquí. El nombre del usuario y la contraseña que tenemos. Está configurando tal. Ahora sí. Se ve que se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso. ¿Qué pasa, tío? Cago un... ¡Déjame la pantalla grande, tronco! Ya está. Ya tenemos la pantalla. Y ahora conectamos en escritorio remoto. Y ya podemos empezar a trabajar con nuestra máquina virtual. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto tarda en iniciar. Vale, este es el primer inicio. La maquinita está nueva. Vamos a ver. Esto es un cliente. Esto es una conexión, como veis, de escritorio remoto normal y corriente. Es una muy buena idea, ¿no? Para provisionar las máquinas y que podamos trabajar con ellas. ¿Está? ¿Do you want to find... Ya no sé lo que dice. Está en inglés. Así que le digo que no. Cada una de ellas si quiere decirle que sí. Perdón que le da un pause ahí sin querer. Bueno, vamos a ver. Como vemos, estamos trabajando con un server 2012, un R2. A ver si aquí pilla... Ahí tenemos datos en el escritorio. Vale. Información de la máquina. Y si le damos al Windows Pause... ¡Uy! Que me he equivocado. Windows Pause. Me lo abre en mi equipo. Vamos a ver. Me lo abres aquí. A ver que no me está capturando. Un segundo. Ahora sí que le doy yo el pause. Vamos a ver. Tal, tal. Hola. Hazme caso. Atiéndeme. Computer... Le damos a System. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo me cancela? ¿Vale? Field Explorer System. Vale. Aquí podemos ver las propiedades de nuestra máquina. ¿Vale? Es un AMD Opteron tal. Es un Installed Memory 1,75 GB. ¿De acuerdo? Un Server 2012 R2 Datacenter. Y bueno. Pues con esto ya podíamos empezar a trabajar. A agregar roles. Y bueno. Pues a jugar con el sistema. ¿No? Que es en definitiva. Si estamos utilizando esto para la formación. Pues bueno. En definitiva. Esto es para lo que vamos a querer. El Azure. ¿No? El Azure. 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 Qué mal hablo. Y bueno amigos y amigas. Pues con esto ya termino. Si tenéis calderilla ahí. Os molan los vídeos. Tronco. Apoyarme con la e-tienda. Apoyarme con la e-tienda. No seáis cafres. El pack de vídeos muy apañados. Troncos. El Hyper-V. Aquí en 2012. Hay un pack de vídeos que lo vais a encontrar en muy pocos sitios. Y que es el de clustering. Este está más que recomendado. ¿De acuerdo? Bueno. Ya con el spam este que os estoy haciendo. ¿Vale? Y bueno. Aquí tenemos la máquina virtual. Que hemos terminado de currar. Pues aquí. Bueno. Por cierto. Está en English. Bueno. Ya lo he dicho. Pues. No. No. No sé. Shoot down. Por ejemplo. Shoot down. Shoot down la máquina. Other. Un plan. 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 Tenemos opciones como reiniciar, apagar, adjuntar, etc. ¿De acuerdo? Pues si perdemos el control de la máquina. La podemos apagar. Y amigos. Que ya está. Que no. Que no os quiero hacer perder más tiempo con estos vídeos tan chungos. Espero que os haya gustado. Sinceramente. Y que os animéis a compartirlos. De verdad. ¿De acuerdo? Espero que os guste también. La movida está del azul. Y. Sabéis que depende de vuestros comentarios. El que yo. Pues haga más. O menos vídeos. ¿De acuerdo? Con esto me despido. Muchas gracias. Gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por compartirlo. Por darle al me gusta. Y nada. Que os veo en el siguiente. Dentro de muy poquito. Seguro. Ahora hasta luego. A descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!